hola que tal amigos gusto saludarlos soy el profesor Catalino Escobar estoy en Culiacán, Sinaloa hoy 29 de octubre del 2024 estoy aquí para entrevistar al maestro Pío Mendoza Villanueva de Perú que nos va a compartir sobre sus memorias y experiencias en el área de las ciencias sociales adelante maestro si gusta presentarse muchas gracias por aceptar la invitación Buenas noches Catarino más bien a ti agradecerte por esta invitación para hablar un poco de la cotidianidad nuestra como docentes de aula preocupados en el papel que cumple la enseñanza de las ciencias sociales particularmente de la historia en el Perú y seguramente también en México de una historia similar a los países latinoamericanos creo, porque no estoy muy lejos bueno, es un gusto estar a tu invitación querido Catarino gracias maestro si me puedes decir dónde nació y en qué año para contextualizarnos bueno, ya soy un hombre que está con base 60 como decimos aquí nací en una tierra rural de los Andes de las tierras más altas del Perú es un pequeño pueblo que hoy en el día se ve afectado como en toda América del Sur el despoblamiento imparable las comunidades han abandonado sus tierras han migrado a la ciudad y mi tierra es una de ellas en mi infancia yo conocí por lo menos 40 o 50 familias jugábamos muchos la tierra faltaba había mucho ganado hoy en el día hace algunos meses bajé a mi tierra uno se carga de nostalgia de esos tiempos porque hay bastantes casas y mejores en el tiempo que viví pero se construyen solo en la esperanza que alguien que emigró a la ciudad piensa volver en el futuro y pasar su ancianidad su vejez en el pueblo aunque realmente eso no ocurra hay más casas que gente y si bajamos de las ciudades yo estoy en Lima ahora pues vamos con ocasión a veces cumple años de la familia algún hecho pero sobre todo cuando se deben a fiestas patronales y de mucha tradición de modo que me hicieras un anexo que está a 3.700 metros pero yo viví más de 42 años en Cerro de Pasco zona minera del Perú la más alta la ciudad más alta del mundo que vivimos a 4.338 metros sobre el nivel de mar es una zona minera de hace 500 o más años pero que no crece debido al frío porque el frío es un mal que generan otros males y la gente de los 40 y 50 tiene que emigrar de Cerro de Pasco hacia zonas cálidas como Huánuco al Valle Huánuco Huancayo o a Lima porque lo primero está la salud porque permanecer Cerro de Pasco implica que la sangre se vuelve a falta de oxígeno se vuelve espesa y la circulación es deficiente y eso genera en algún momento de preocupación la muerte súbita o la paralización o semi-muerto que dan las personas Cerro de Pasco es una ciudad muy difícil para todos es bonito es de altura uno vive allí románticamente en tiempos de invierno por ejemplo cuando la nieve cubre la ciudad de blanco el frío en meses de verano que es de bueno contrariamente mientras Lima está en invierno la Sierra del Perú está en verano y en verano justamente el clima de Cerro de Pasco pues a esta hora por ejemplo 8 de la noche 8 y media estamos sobre un grado dos grados o a veces grados bajo cero pero la gente normal baila bebe normal el cuerpo se acostumbra lamentablemente yo no tengo la resistencia de otros paisanos y por eso he emigrado a Lima estoy pues a los 150 metros sobre el nivel del mar ahora así que mi tierra es rural yo nací en un ambiente de mucha solidaridad de mucha cooperación de mucho respeto en que en un pueblo no necesario era tener el mismo apellido ni ser de la misma sangre del mismo prole de un abuelo todos absolutamente todos nos cuidamos y nos decimos tío tía hasta ahora aunque se va rompiendo eso como que la modernidad estos medios la juventud que emigra pues tiene otras miradas otras percepciones de la sociedad actual pero ese es el Perú la tierra que late aún en mi corazón mi querido Catarino gracias maestro y ahí en esa región donde usted nació existe alguna leyenda local que nos quiera compartir bueno en mi tierra hay pequeñas leyendas pero poco trascendentes sin embargo en la serranía en los andes del Perú seguramente como los pueblos de México están construidos nuestra historia la hemos llenado con muchos mitos con muchas leyendas pero mitos que a veces son mucho más interesantes que a veces que la mitología griega que te explican por ejemplo una de ellas si la mitología griega te dice el origen de las plantas y todo eso y si Levi Strauss estudió desde el punto de vista de la antropología el origen de las plantas la semilitud de las plantas con el cuerpo humano en el Perú hay un mito al que yo denomino mito es el mito de la mamá no es mamá es mamá rayuana escuché en mi infancia contar a mi madre a mi padre insultar a mi madre decirle rayuana y antes eres rayuana pero crecí el tiempo cuando yo tuve uso de razón y cuando era exactamente profesor a mis 25 años fui a un pueblo Pau Cartamo donde me inicié como profesor de la educación básica no solo vi sino no solo escuché esa leyenda o ese mito sino que vi danzar vi como esa población Pau Cartamo que haya un poco mucho más grande la comunidad mucho más abrigada a sus poblaciones el 15 de agosto por ejemplo salir de la casa con una orquesta humilde porque estamos hablando del 15 de agosto de 1990 después del shock económico que se produjo en el Perú porque la gente había perdido absolutamente todo costaba hoy día un carro vamos a poner 100.000 soles con la medida de reactivación económica del shock ese carro llegaba a costar 10 soles por ejemplo o sea se había devaluado todo entonces en esa circunstancia vi esa fiesta en el pueblo de Pau Cartamo como con una humilde orquesta un hombre ilustrado del pueblo Don Máximo Lugo había sido el mayordomo el que organiza con su esposa desde el punto de vista intelectual para rememorar un poco él percibió como una festividad pero yo lo miré con otros ojos como la población se vestía por ejemplo de zorro se vestían de oso y llevaban jugando la calabaza se vestían de zorrillo eso que hace hueco como es de la ñaz que le llamamos aquí del venado se vestían de todas las aves del cóndor del picaflor y ellos bailaban en el entorno de una dama es la raiguana es la madre pero al costado derecha e izquierda tenía a las amasecas o las ayudantes de casa que bailaban al compás de una melodiosa orquesta que la escuché muy bien pero fue sorprendente pero esta danza agrícola estaba muy ligado a los ritos porque 15 de agosto aquí en la sierra es verano está acabando el verano ya empieza casi la lluvia la gente prepara la tierra entonces para y como ya va a caer la lluvia era necesario que las semillas de todos los productos habas maíz papa y todo lo necesario era necesario llevar a la iglesia en pequeños canastitas hechas por las comunidades para que el cura el sacerdote pueda bendecirles en una ceremonia católica esta está ligada en realidad a una a un sincretismo que no dudo que este fue un ritual eminentemente andina nada cristiana pero con el tiempo con este sincretismo se ve de ese dos lados y llevar en andas a la virgen de asunción pero tras ello una música pagana animales danzando aves danzando y haciendo cosas graciosas los animales bueno eso es lo que vio mis ojos pero lo que me conmovió más mi querido y me movió fue motivo de la publicación uno de los primeros trabajos fue el mito de la raihuana trasfondo de un mito campesino que no explicas que te explica por qué nomás a ver de alguna comparación nuestros ojos tienen mucha relación mucha similitud en lo físico a una planta que aquí en el Perú se llama el chocho o el tauri exactamente con otros ojos mucho más pequeño inclusive nuestros dedos se parecen a algún tubérculo la chaucha o la collaxa nuestra dentadura se parece mucho al maíz y es muy débil nuestro cabello se parece mucho a esa plantita que le llamamos ortiga le llamamos ishanca pero es que te inca por ejemplo nuestro glúteo se parece mucho a la calabaza al zapallo disculpa nuestra sangre se parece mucho a esa planta kiwicha que es mucho alimento nuestro testículo es redondito se parece mucho al oyuco peruano nuestro pene nuestro miembro viril se parece mucho a la oca nuestro escroto se parece a la mashua nuestra papa al riñón nuestra ventosidad pues en la serenesa normal hablar se parece mucho a ese producto famoso que se ha cultivado últimamente en la maca porque huele pero tiene mucha vitamina entonces este mito empezó me contó una señora y empezaron a través de este mito empezó a contarme el origen de las plantas pero ¿quién era la madre? ¿por qué se parecían estas plantas al cuerpo humano? es que detrás de esto había una madre la raihuana que había dado luz y que a su hijo las aves descuidadas y las travesas los habían matado a picotazos y en deseo de desaparecerlo para que la madre raihuana los castiga desaparecieron y enteraron sus cuerpos en todas partes y producto con el tiempo de ellos brotaron las plantas de modo que con el tiempo estas plantas entendieron que estas en realidad eran hijos de la raihuana y lo querían y por eso estas aves se organizaron e hicieron fiesta a la raihuana y por eso vemos este teatro que te conté bailar en entorno de la raihuana pero es que es cosa extraordinaria que te narra todo el proceso histórico de la domesticación de las plantas que serían varios minutos que ocupaste de contar eso y en la parte de la vagina se parecería alguna planta bueno no me he puesto a pensar pero es probable que esté ligado a alguna planta nunca me he preguntado pero si es el brevi bril porque el hijo de la raihuana fue un varón no fue dama es un varón por eso que todo se parece al origen de las plantas y estas con similitudes estructuras se dan en otras partes del Perú aquí en Pachacamac cerca de Lima en la provincia de Ancash también se habla pero están ligadas de alguna manera al origen de las plantas pero este el mito de la raihuana que ha abarcado toda la acera central del Perú es extraordinario ¿quiénes las construyeron? yo las capté porque como era profesor solicité a mis alumnos de entonces que me trajeran el testimonio y así escribieron era para nota pues los alumnos traían y qué cosa extraordinarias yo no las inventé no las modifiqué de la forma lúdica maravillosa hechizante con que está construido este mito es extraordinariamente bello de allí que publiqué el libro el mito de la raihuana un trasfondo histórico que usted mi biblioteca virtual no sé que te pasé está algo es un trabajo yo no soy antropólogo pero intenté explicar una explicación más histórica y no quería dejar pasar este extraordinario mito así hay también cuentos y mitos que están ligados mucho a la tradición oral de los pueblos los líos del antaño entre los pueblos el quitarse la tierra bueno cosas así no hay cantidad de mitos que se puede señalar respecto a su educación básica cuando usted estudia la primaria secundaria si nos puede contar de algún profesor o profesora que le haya marcado bueno mi pueblo era tan pequeño éramos apenas en cada grado pues 5 o 6 alumnos pero no recuerdo mucho de la infancia sí recuerdo los nombres de algunos profesores pero que conmigo hayan dejado huella que haya movido el cerebro que me haya despertado que haya permitido unir mis sinapses y todo mis neuronas no las recuerdo bien pero sí escuché comentarios de algunos profesores que hacían clases haciendo como se dice ahora así en naturaleza pero cultivando la tierra eran profesores que no conocían la teoría de ahora pero la hacían y yo llegué a una época en que eran otro tipo de profesores pero sí en la educación secundaria de 11 hasta los 16 o 17 años ya me fui de mi tierra a otra y me cargó de mucha nostalgia estar 5 años de ida y vuelvo a mi vuelta a mi tierra cada semana subía y bajaba es un pueblo la ciudad carbonífera más alta del mundo que es Goyariskisga que en español significaría el lugar donde cayó la estrella los americanos explotaban el carbón y cuando yo llegué al año 77 a estudiar a ese pueblo pues la gente empezaba a abandonar porque se habían cerrado las minas esa me cargó mucha nostalgia de modo que en la básica secundaria yo no tengo recuerdos gratos ni alegres sino que mi soledad el hecho de la familia hacer del campo pensar que viví en la infancia muy feliz creo que la pubertad y la adolescencia para mí se cargó de mucha nostalgia como se vive en Cerro de Pasco mucha gente a temprana edad se va a sin dejar raíces la superior la hice en Cerro de Pasco yo quise estudiar por estas cosas de la injusticia social que los mayores hablaban los jóvenes que venían aquí de la provincia aquí a Lima hablaban con chicos de la universidad como San Marcos católica nunca estudiaron pero tenían amistades que hablaban de estudiar de publicar de folletos y esos diálogos llevaban a los pueblos y las noches después de cumplir la tarea agrícola en la chacra en el campo nos reuníamos para jugar con pelotas que ni siquiera eran pelotas eran cualquier cosa pero jugábamos felices y allí escuchábamos el diálogo de los mayores de estas cosas que hablaban mira lo que pasaba en Rusia en China tal vez no la entendían ellos ni ellos mismos pero eso en nosotros corrió esas noticias las historias eso me abrió en mente la curiosidad para que con el tiempo yo deseara estudiar derecho abogacía situación que no pude porque yo no tenía quien podía solventar mis gastos mi madre era exactamente ya una prácticamente una viuda mi padre estaba vivo pero había dejado había perdido facultades físicas ya no tenía nada que hacer y pues de una familia muy pobre todos trabajaban haciendo el campo unos que otros salían a la ciudad a buscar algún pan de modo que me quedé en el sol de pasco pegado a mi hermana mayor que me convirtió como su hijo mi madre en el pueblo claro y estudié educación y estudié por eso historia pero como le decía en la secundaria así me movió el cerebro un maestro que hasta ahora me visita lo veo siempre es un maestro que era diferente a todos agarraba su llavero agarraba su tiza te iba a la pizarra te dibujaba y te explicaba de memoria tenía historia memorística pero eso me movió me invitó a que participara en los concursos y me fue muy bien segundo lugar regional en un concurso del año 80 si mal no recuerdo eso me motivó un buen tipo eso me movió porque hasta el cuarto grado primero tercero tuve profesor de historia que no merecen ni mencionarlo no las recuerdo absolutamente si las recuerdo son las cosas negativas se sentaban y hablaban y hablaban porque no eran gente de la zona no tenían las facultades que hoy se pide el maestro a que hablen por competencia que el estudiante pues sea protagonista que el estudiante lea y que interprete no era pues una enseñanza eminentemente memorística pero cuando llega este maestro Teodoro Marcelo Chávez si no me recuerdo él me cambió el chip me cambió los gustos lo que no me gustaba la historia de cuarto o quinto me gustó y eso continué en la universidad como hasta ahora mi querido Catarino escribir algo de los pueblos pero me había ocupado en otras cosas mayores pero quisiera alguna vez hacer una historia de mi tierra pequeña ya no con la estructura y la mirada que se tiene sino partiendo de los sobrenombres de los pueblos porque en la comunidad todos nos queremos todos nos respetamos a nadie le cae bien un sobrenombre es muy bien aceptado decirle a alguien por un defecto que tenga en los pies o es muy alto es muy flaco muy gordo o que en algún momento de su vida por ejemplo haya llevado una bolsa con pequeño aquí decirle ocho ronco o sea pequeña bolsita o tener un ojo un poco rubio decirle con otros nombres entonces a partir de esos sobrenombres estoy pensando algún día escribir la historia porque esos sobrenombres no es un capricho surge en un momento dado en alguna circunstancia y a partir de eso se puede explicar de manera atractiva la historia de una tierra he intentado no es fácil pero yo creo que habría que hacer eso y tengo mucha deuda por mi tierra yo creo que los formatos que tenemos ya los conocemos pero creo que hay que hay que buscar nuevas formas de hacer historia entretenida pero que invite mucho a la reflexión a la formación de la conciencia y pensar históricamente por las cosas que vivimos ahora en el caso de los procesos recientes y ya sea en los 80 los 90 de tipo político social si nos podía platicar de alguno o algunos si claro mira yo viví yo nací en el año 64 pues cuando un niño escuché mucho de Velasco Alvarado un militar provinciano del norte del Perú que seguramente con toda la información y el entorno de los generales mucho más patriotas creo yo en el Perú hicieron justicia con millones de campesinos que vivían en condiciones casi de no ciudadanos vivían en los grandes latifundios bueno no conozco la realidad costeña pero sí la serranía donde había pequeños latifundistas recuerdo uno que no voy a decir su nombre por razones que tenía por lo menos pues 20 30 familias dentro de su feudo y que esta gente trabajaba para el señor a condición de que ocupaban la tierra a condición tenían que trabajar para el señor trabajando varios días a la semana pero eso todavía es soportable pero lo insoportable es que este señor como se estudió mucho en el Perú Mariategui era un fenómeno social el gamonalismo porque este poderoso tenía el apoyo pues de las autoridades del juez de la policía del político y de todos era difícil tocar con ellos entonces valiéndose de de estas cosas es que muchos como la que estoy contando no solo explotaban a los campesinos sino que abusaban de las chicas cogían las mejoras jovencitas para hacer las suyas y pues nadie podía decir nada entonces creo que de estas y ocho mucho más crudas realidades que se vivieron en el Perú y que están las redes sociales cuidando cuando uno busca reforma agraria en el Perú Velasco entendió y fue necesario hacer cambio para darle al indio la tierra que le corresponde por eso dijo él la tierra el rico no comerá más de tu miseria de tu pobreza y se dio la reforma agraria por una ley se dio en el año sesenta y ocho y que los campesinos lograron su nivel de su derecho a ser ciudadanos a ejercer derechos sobre la tierra y naturalmente en el Perú pues el otro lado los dueños estuvieron en contra y con razón porque para estas cosas fue necesario pues este cerrar los medios de comunicación apropiar los periódicos la producción internacional comercio exterior disminuyó la producción disminuyó bueno eso se maneja por estadísticas entonces creo que es la etapa que ha marcado en el Perú pero creo que también la obra de Velasco va mucho más allá porque si Velasco no hacía la reforma agraria en el Perú en el año sesenta y ocho hacia adelante el Perú en el Perú se avecinaba una gran revuelta creo que lo dijo con claridad un periodista muy reconocido en el Perú César Gildebrandt creo que gracias a él se evitó mayores problemas en el futuro pero bueno el Perú vive en crisis los militares dejaron una buena y yo tengo mucha admiración por el gobierno de Velasco Alvarado pero bueno décadas después la crisis económica en Perú afectó en el tiempo del ochenta y cinco al noventa una hiperinflación de siete mil tantos por ciento y eso se paró solo con el shock que te mencioné el año noventa con el gobierno Fujimori bueno un proceso poco comprendido pero muy duro para el pueblo peruano que ha generado hasta ahora acusaciones de ambos lados pero que después de la década del noventa los primeros años del siglo siguiente este milenio el Perú aperturó su mercado al mundo creció las exportaciones ha habido mucha inversión económica las municipalidades o los alcaldes que gobiernan en cada distrito han tenido dinero más allá de lo que nunca habían visto dinero porque la minería creció en abundancia y generó hondas riquezas para el Perú y las autoridades que no estuvieron preparados muchos de ellos pues malversaron producto de eso muchos tienen problemas porque no supieron invertir el dinero pero creo que este fenómeno de la abundancia económica y creo que en algún momento el presidente Alain García en su segundo gobierno señalaba que el Perú podía llegar a este paso a ser primer mundo se ilusionó porque nadie dudó del recurso potencial que tiene el Perú es minero nadie duda pero no duró como pensó García Pérez porque creo que se vivió como en la segunda mitad del siglo XIX en que el Perú era rico el rico de América del Sur porque tenía botado ahí por naturaleza el guano de islas que por millones de años las aves guaneras habían acumulado cuyo fertilizante necesitaba Inglaterra de modo que en el siglo XIX la segunda mitad ante esta riqueza los empresarios peruanos le jugaron una mala pasada al Estado explotaban cargaban al barco un millón de toneladas ellos decían medio millón se estafaron al Estado había mucho dinero que malversaron que les robaron al Estado y por eso producto de ello hay muchos artistas dibujaron estéticamente varios varias imágenes en que se ve pues a personajes tomando la leche de una vaca que ya no tiene leche entonces era más o menos como es que el empresario peruano del siglo XIX aprovechó del Estado se hizo rico del Estado le jugó mal al Estado a ese ciclo de malas inversiones y de mal trato al Estado y no sólo por los empresarios peruanos que empezaban dicen así a la burguesía nacional sino también de los monopolios la francesa Dreyfus y la inglesa una empresa también porque a este periodo de mucha esperanza le llamó el historiador peruano Jorge Basade la prosperidad falaz tanto dinero tanta esperanza pero que terminamos finalmente en la ruina y es el siglo fin del siglo XIX pero el siglo XX estamos en similar situación aun cuando se sostiene la producción minera pero creo que como hay datos ya confirmados por el Perú por los especialistas hay mil millones o millones de dólares de soles que en realidad se pierden por corrupción en el Perú no lo tengo el dato preciso pues no lo he estado preparado para esta entrevista pero bueno es lo que ocurre un fenómeno que se repite en la segunda mitad del siglo XIX con la que estamos viviendo ahora mi querido Catarino Estos procesos históricos recientes y otros se abordan en los libros de texto ¿cómo se elaboran? Bueno sí yo creo que el ministerio ha tenido la certeza quizá aun cuando gran parte del magisterio peruano de la educación básica no está de acuerdo o algún sector de la sociedad peruana tampoco no está porque de todas van a tener siempre alguien que va a cuestionar pero creo que yo hasta el año 16 que estuve en el aula pude percibir que los recursos que prestaba el ministerio que el ministerio imprimía millones de libros para entregárselo a los estudiantes comas del trabajo me parece que estaban bien diseñadas y seguramente ha faltado mucha información mucho más precisa y más rica pero en la medida que cada estudiante por primera vez tenía los libros no para memorizarse porque paralelo a esta entrega de libros que hacía el ministerio no solo en historia sino en matemática en otras áreas se fue implementando esto que tú también conoces que hablamos alguna vez creo el currículo nacional por enfoque de competencias es decir el estudiante tiene libros no para que memoriza sino para que a partir de esa lectura que fueron extraordinarias podía construir su propio discurso su propia teoría su propio punto de vista pero que sin embargo no ha ocurrido como tal y te puedo decir con mucha seguridad que este año tenemos los datos en lo que el año pasado en 2023 el ministerio de educación ha hecho ha visitado más o menos a 11.000 instituciones por sorteo a nivel nacional y ha podido identificar que los maestros en estos cuántos años a ver cuatro, siete u ocho años de implementación del currículo nacional no hemos caminado mucho no hemos movido una coma del estándar en la evaluación PISA por ejemplo o aquí en Perú le llaman también el EMLA logros de aprendizaje por ejemplo se señala que en el Perú los lo identificado señala que no hemos llegado sino a uno punto sí pues a un uno por ciento en que los maestros en el Perú desarrollan el pensamiento crítico con similar porcentaje reto alimentación eso implica que en el maestro y eso puedo dar fe que los maestros en el Perú seguimos trabajando de manera memorística es el maestro del saberototo el que cree que tiene la razón entra a las aulas no por supuesto hay maestros que han roto eso y pues el Estado el Ministerio de Educación del Perú las direcciones regionales las UGEL las instituciones y otras instituciones las municipalidades muy comprometidas algunas también con la educación lo que han hecho es por ejemplo promover webinares conferencias sobre currículo nacional y todos en realidad de todo tipo de todo nivel pero como el que el maestro recibe no muchos hay porcentaje que no van pero que después de recibir esta asistencia técnica creo que presumo de que los maestros cuando van al colegio llevan van con todo lo que han recibido pero en las puertas abren la puerta cierran la puerta lo dejan atrás como decía una doctora argentina sobre sociales la capacitación en el aula adentro siguen haciendo como le enseñaron hace 30 40 años es decir maestro nos es difícil nos es difícil desaprender darle la palabra al estudiante promoverlo en ellos que seamos protagonistas en la lectura en la construcción de nuevos puntos de vista eso no está sucediendo para que suceda esto claro los maestros tenemos que leer más eso demanda ahora porque si no como retroalimentamos retroalimentación no es preguntar por preguntar o desequilibrar desequilibrarlo desequilibrarlo significa tener la información y con esa información es generar conflicto en el estudiante es desafiarle para que repiense para que encuentre otra explicación entonces estas dos cosas de pensamiento crítico que es tan necesario para una sociedad que no sabe a dónde camina en la incertidumbre es necesario que se desarrolle el pensamiento crítico y sobre todo la retroalimentación y para eso necesitamos maestros que lean más cosa que no estamos viendo en el Perú y los datos son contundentes no hemos movido mayores cosas dice maestro le comento dos experiencias lo bueno que nada más han sido dos en mi caso yo hace como un mes di un curso breve de tres semanas nivel de licenciatura se llamaba la materia historia historia universal les hablé sobre historia mundial desde el programa marcaba de mil setecientos cincuenta hasta el año dos mil pero yo como se me da imperialismo colonización me fui hasta mil quinientos mil cuatrocientos noventa y dos y les hablé al principio de las civilizaciones mesopotamia china india olmecas la región andina para mostrarles pues de que como europa era marginal de que estos grandes civilizaciones de la antigüedad concepto creado por los modernistas alemanes del siglo diecinueve pues este van a dominar digamos el mundo ya moderno este gracias a la invasión que hacen en las américas bueno yo les expliqué eso también les dije que la filosofía pues venía de egipto que los mismos griegos habían dicho que su filosofía era de ellos y al final les planteo también el caso del descubrimiento de américa de que si es un concepto correcto o no bien apropiado y ellos mismos empezaron a decir no pues invasión no pues este un choque cultural etcétera y al final ya en las últimas conclusiones le pregunté a un joven pues de que de que opinaba de todo esto del curso y me dice no pues dice se dio el descubrimiento de américa pero como le digo o sea fue el descubrimiento de américa si me dio o sea ese viejo discurso que le enseñaron en la primaria digamos que no se lo pude yo diluir o sea lo tiene bien impregnado si yo creo que si eso ocurre en todas partes creo que si los maestros hacemos algo en querer cambiar su forma de percibir de entender pero que más que hay una educación estatal que protege esa forma de pensar los rituales del estado creo que empujan hacia ese lado sus ceremonias oficiales ha pesado y pesa mucho sobre nuestras conciencias y revertir eso es muy difícil muy difícil cuando un maestro trabaja en la incertidumbre ¿no? hay tanta información que no logra alcanzar no logra obtener y el reto es de que desaprenda para generar estas cosas que estamos hablando pero en esa coyuntura no no está caminando bien si pues en el Perú como te dije creo que en Argentina me dijiste una doctora que contigo un día charlamos visualmente me dijo que en Argentina algo similar ocurría o sea América Latina al parecer está destinado a eso ¿no? como que a los estados no les importa la educación de generar alguna estrategia de alguna alternativa de alguna posibilidad porque no solo creo que está en la mejora de los sueldos que en el Perú se gana regularmente ¿no? si no está en otras cosas es que el maestro siente estímulos no solo económicos sino de otro tipo para entregarse al trabajo porque la sociedad encarga a ellos nos encarga a nosotros para hacer que este chico o esta chica sea pensante para que pueda explicar desde su percepción como estimular eso creo que si habría mucha estrategia pero como que eso no les importa cogemos sobre los datos que te estoy diciendo del Perú no se llega a 1% de pensamiento crítico todos calladitos nadie dice nada es un dato que se conoce es público pero nadie ninguna emisora en el Perú comenta como si pueden comentar de un partido de fútbol ¿no? pueden decir cosas mayores pero de educación nadie algo como que no les importa de allí que los maestros los pocos conscientes que existen en realidad están preocupados pero solos tampoco van a ser necesitamos que el Ministerio de Educación haga algo ¿no? porque en el caso del Perú entiendo que el currículo nacional es muy denso es demasiado grande es hacer que el maestro haga una sábana de información que invierte mucho tiempo y es muy técnico además esa densidad y ese tecnicismo está muy reconocido por el Ministerio pero que a nadie se le ocurre hacerlo más ligero más práctico más simple más utilizable ¿por qué al maestro hay que pedirle que haga toda esa sábana? ¿por qué hacer que el maestro encasille las formas de pensar de la acción del estudiante haciendo formatos? creo que el pensamiento humano debe ser debe expresarse en la libertad y el maestro debe tener esa teoría para entender y para eso no necesitamos estructurarlo esquemas pero sí el manejo teórico lo que necesitamos es promover que el estudiante lea opine infiere asuma una postura y si le damos ese método cualquier otro dilema que se le presenta ese chico tiene la herramienta para entender no va a creer de fácil lo que escucha lo que ve o lo que lee va a contrastar fuentes ese tipo de jóvenes necesitamos hay tanta información tantos periódicos pero pues no sé a quién creer y no estamos capacitados para discrepar con ellos o para cuestionarlas con argumentos y lo que necesitamos en otra sociedad de información es eso que la educación juegue ese papel creo que en Finlandia se estaba viendo y a eso yo vi varios reportes que los medios de comunicación en vez de informar desinformaban entonces yo creo que en Finlandia había un plan de trabajar de cómo enfrentar a la desinformación sólo con información de redes sociales pero desarrollando en la área de comunicación pues así se puede tomar en el Perú pero hacer eso en medio de la implementación de currículas en el Perú es un poco ser un poco hereje porque te dan el libro te sugieren y hay que cumplir los maestros muchas veces las tomamos como si fueran catecismos el primer año vamos a hacer cultura griega china cultura antigua segundo año inca en el Perú tercero colonia cuarto república quinto siglo XX pero el cerebro humano no funciona así porque además nos dicen querido Catarino que el chico debe partir por algo que le llama la atención por esa situación significativa que establece el currículo nacional que algo le interesa que algo le agobia que algo está en la mente del estudiante entonces si a mí me interesa en el Perú por ejemplo el partido de fútbol del Perú que está yendo tan mal en estos años esa preocupación del comentario de la radio puede ser muy bien aprovechada no para tratar exactamente fútbol pero sí partiendo con que el chico o la chica ha endulzado su diálogo con los amigos la camiseta la televisión la comer televisores puedo a partir de eso puedo arrastrarlo a explicarle históricamente por ejemplo digo yo de un club hay que leer historias por ejemplo o la campaña de de esto de la Copa Sudamérica Copa América ¿cuánto cuesta la entrada? ¿con qué medios se paga? medios dinero virtual ¿no? formas de pago ¿cómo es? y entras te metes a explicar un poco las finanzas ¿no? la economía y cómo funciona la economía y el sistema financiero ¿no? es posible pero que también en Perú nos falta implementar eso creo que hay un autor mexicano que lo tengo aquí ¿por qué enseñar historia en el creo que en México no tengo aquí no recuerdo el nombre y señala muy claro a mí me parece que es correcto su percepción la historia hay que entender partiendo del ahora esa situación significativa porque si vamos a ingresar al aula con los chicos que su cabeza está en otra parte decirle chicos hoy día vamos a estar sobre cultura egipcia ¿a quién diablos le importa? pero si yo digo por ejemplo del COVID hoy el COVID todavía está fresco puedo decir con el COVID ¿cuántos pueden enterrar a sus abuelas al vecino? todo el mundo seguro habla ¿y por qué no puedo servir eso por ejemplo para empezar porque es que con el COVID se han dejado de hacer los rituales de un enterramiento de los cinco días que es el velatorio el tomar el café llevarlo en hombro poner la orquesta con banda enterrarlo todo el mundo se despide y flores eso no ha ocurrido pero eso está presente ¿y por qué no con eso explicar por ejemplo cómo fue el enterramiento de los egipcios por ejemplo cómo fue el enterramiento de las culturas antiguas prehispánicas fácilmente pero parto de la actualidad pero no lanzando directamente temas que a nadie le importa yo creo que sí es posible pero sobre eso nos falta mayor adiestramiento nos faltan mayores posibilidades para que el maestro entienda y pueda participar eso implica mucha lectura eso implica mucha mucha habilidad y mucha información para retroalimentar y prepararse fácilmente dice que nosotros en México también somos parte de un llamado Plan Mérida Panamá en el cual se busca homogeneizar la educación y se implementó con el presidente Felipe Calderón exámenes para ingresar a la educación de hecho se formó un departamento en la Secretaría de Educación Pública que sería el Ministro de Educación allá se llamaba ingreso al servicio profesional docente es decir hacías un examen si lo pasabas y quedabas en buen puntuaje te mandaban con cuatro horas para dar clases pues de historia en el caso nuestro pero por ejemplo habían doctores en historia o personas que tenían maestría en historia hacían el examen les iba bien y les daban horas pero no sabían dar clases por un lado por otro se buscó digamos golpear políticamente al sindicato aquí de maestros y ahora tenemos a la CEP que es un público como una colocación como una agencia de colocación pues de personas que dicen aunque sea voy a dar clases para ganarme la vida pero ahora ya les dan 20 horas 25 horas y dan clases pues pero no tenían digamos esa vocación si es que existe o si se forma en el caso de ustedes también existe este mecanismo para ingresar a dar clases o como es el mecanismo bueno de las cosas que ha señalado ha ocurrido en décadas anteriores yo creo que el estado peruano ha ido ordenándose las protestas el papel de los sindicatos para corregir los errores que tú has señalado que en el Perú también ha ocurrido ha habido gobiernos de clientelaje para satisfacer a quienes apoyaron pues colocaban crearon cosas pero hoy eso no ocurre probablemente ocurra no puedo negar pero la ley es clara ahora si quieres trabajar en un magisterio primero tienes que tener tu título tu licenciatura segundo tienes que aprobar un examen nacional hay una prueba única nacional con ese puntaje te ubican primer segundo vas ubicando y si hay nombramiento al final del puntaje se nombran en el magisterio peruano si no logran nombrarse pero están a la espera de cualquier contrata que se parezca pero respetan ese cuadro es probable que ocurran también otras cosas pero se respetan una vez que estés dentro del magisterio pues es difícil evaluar para separar porque ya tiene derecho al nombramiento un poco para motivar a que el maestro no se quede como ingresó es que hay ahora evaluaciones cada año en que los maestros nombrados de 2, 3, 4, 5 años hacia arriba pueden dar una evaluación para escalar una grada más una escala más arriba cada escala más arriba incremento de 300, 400 soles o depende pues del cargo que tengas es un estímulo y los maestros creo que estoy asistiendo a los cursos estos días en el Perú creo que hay instituciones también con fines de lucro o no propician capacitaciones para ascenso y estoy escuchando sesiones de puro conocimiento histórico geográfico económico en el caso de mi área pero también de desarrollar evaluaciones anteriores quieras o no estas capacitaciones el deseo de escalar uno arriba le traen consigo también estas cosas que sin querer queriendo como dice Chavo del 8 se están informando hay una formación académica permanente y bueno y quienes ocupan cargos jerárquicos en el Perú 40 horas porque el trabajo es 30 horas en el Perú en primaria y secundaria y se da un cargo de director subdirector o otro cargo similar ya tu sueldo se eleva de modo que en estos momentos en el Perú un director de un colegio está pues con 5 mil 6 mil 7 mil soles pues comparable a ver de dólares si en el Perú está el dólar 3.80 pues es buena regular cantidad un poco ha aliviado la situación difícil lo que nos falta si en el Perú es que los maestros sumamos con mayor conciencia para implementar este currículo nacional no como un catecismo como una ordenanza cerrada sino con mucha creatividad porque los maestros si crean sino que a veces sienten como que van a ser reprendidos o van a ser llamados de atención porque no está de acuerdo con el currículo nacional si están es cuestión de creatividad porque yo pienso que este currículo nacional es extraordinariamente bello porque te permite formar un nuevo ser un nuevo estudiante pero hay que tener mucha capacidad de qué cosas y de qué manera se abre para no sacarle la vuelta al currículo nacional sino dentro de ella sin salirse pero haciendo cosas interesantes y bien prácticas sin mucha documentación que a veces te requiere el Estado fíjese que funciona asimilar aquí en México lo último que usted comenta ya con el gobierno autodenominado de izquierda de López Obrador que ya salió y está Claudia Shemo se nos implementó el programa 2022 que tiene un enfoque humanista e incluye a mujeres afromexicanos los pueblos originarios que estaban descuidados en el anterior plan 2018 ahora pues se busca hacer una un tipo escuela que se acerque más a Freire por ejemplo eso que comentan ustedes los exámenes también aquí se está aplicando pero sigue siendo dentro de esta estructura neoliberal pues porque el examen empezó con Felipe Calderón en 2012 2013 estamos 2024 y se sigue concursando por medio de examen y quiero preguntarle si a este maestro que ya hizo examen está en el aula está dando clases está ganando existe una supervisión hacia ese docente tiene que entregar cuentas al estado para mantener la casa una vez que entra pues ya la hizo no le supervisa permanentemente no para sacarle del magisterio sino en realidad bueno aquí hay varias cosas ¿no? aquí le llaman monitoreo es llegar el maestro decirle mira maestro estás trabajando si nota alguna debilidad te sugiero que hagas esto mira si te puede salir mejor acompañamiento no es para sacarlo del magisterio eso no está contemplado pero sí después de tres evaluaciones pensó podían sacar y volver luego retornar de varios años situación que generó conflicto interno en el Perú pero cada año en el Perú examen para ascender para ascender la aplicación de pruebas para desaprobar todavía no hay ¿no? pues no sé si en algún momento pues se dará pero yo creo que no sería tan pertinente porque por algo ingresó y lo que le corresponde al estado es capacitarlo permanentemente y que por supuesto el maestro está obligado como ha sido siempre a autoformarse también en el Perú me voy a comentar este en el Perú se vive este pues de hace ya algunos años esto de la implementación del enfoque intercultural del renacimiento de los pueblos de sus culturas entonces en el área rural del Perú en la Amazonía sobre todo el fuerte impulso ¿por qué no enseñar en su propio idioma? entonces se ha vuelto como un requisito ahora por ejemplo si yo soy de la Amazonía del pueblo asánica como dicen en el Perú pues solo yo como asánica puedo entender puedo hacer empatía hasta cognitiva como los estudiantes de ahí porque alguien que va de la ciudad nunca la va a entender va a entender como pisar a Atahualpa va a decir que este no piensa que no es ser humano o algo así entonces para evitar eso se ha convertido en un requisito para los maestros que van trabajando en determinadas zonas como asánicas el maestro tiene que saber algo de asánica bueno ha generado un malestar grandes problemas también que no está claro en las zonas quechuas que es otro idioma mayoritario en el Perú también los maestros tienen que saber algo de quechua y hay un maestro responsable que dicta pues este curso entonces ha generado algún problema porque como no hay maestros doctorados con licenciaturas dos de licenciaturas que hablen algún idioma o no tienen la certificación de alguna lengua pues les impide entonces en ese caso asumen docentes que no tienen doctorado no tienen formación académica pero si tienen la cultura y la lengua eso también ha generado y tuviese un gran problema en el Perú que no se ha resuelto entonces vivimos en esa incertidumbre en esas cosas por definir ahora que no la tenemos claro solo abordamos que el ministerio pues haga estos cambios creo que he dicho de alguna manera para hacerlo más ligero la educación las tareas de cumplimiento de los docentes creo que eso es lo que haría por ahora pero no sé pues en México creo que me hablabas alguna vez que también estaba con competencia ahora me dices que ya no probablemente eso ocurra en el Perú también porque yo creo que ya hay alguna resistencia en el peruano que creen que no funciona para mí creo que si es extraordinario con algunos cambios pero probablemente con el tiempo va a ser algún cambio como me dicen que en Argentina también se ha dejado de mirar así como si fuera tan igual el patrón de competencias ahora se combinan varias cosas no sé pero estamos en proceso de grandes cambios tal vez no tengamos la razón en este diálogo pero yo creo que el maestro es el que finalmente va a definir estas cosas el enfoque es bueno porque finalmente se te educa para la vida pues para el trabajo también la crítica fue de que se estaban creando operarios trabajadores para las élites se tuvo un cambio en el 18 y otro en el 22 en el 22 se parece más al currículum de Bolivia y un poco al de Argentina este porque ya se habla por ejemplo en historia de uno historia secundaria uno hay mucho enfoque hacia la lucha de las mujeres lucha de las minorías étnicas sexuales etcétera está fuerte la presencia esa los murales en la pelea por las tierras en historia es pura historia de México pura historia de México desde la llegada de los europeos hasta la actualidad ahí no hay enfoque hacia las mujeres no hay perspectiva de género ni hacia los pueblos afromexicanos ni nativos en historia 3 es historia mundial y hay un poquito enfoque hacia la negritud hacia la invasión europea este y la traída de africanos pero en primero si está siento yo un libro enfocado a esto de la diversidad cultural étnica pues en el caso de ustedes ¿cómo sería ese digamos currículum secundaria? Sí en la educación básica manejamos aquí nosotros este hay siete enfoques transversales o sea cualquier maestro puede ser de inicial primera o secundaria puede ser de matemática de comunicación o historia debe tener como herramienta que carga todos los días en el aula desarrollando vamos a referir en ciencia y tecnología está desarrollando por ejemplo la genética vamos a suponer pero que en ese instante en el estudiante en el aula un estudiante le insulta le apunta y le dice tú eres indígena o por alguna razón de discriminación entonces el maestro como tiene la herramienta de enfoque transversal tiene que atender ese hecho resolver inmediatamente si es un problema ambiental tiene que tratar de enfocar rápidamente entonces hay enfoques transversales que el currículum nacional obliga a todos los maestros resolver en el aula dentro de cualquier materia pero también otras áreas en en algunas comunidades pues es bastante el problema de las culturas propias que están trabajando con los maestros bilingües ¿no? Asháninka Asháninka yanesha yanesha quechua quechua están trabajando mucho pero yo no sé si tendrán pues la suficiente formación académica porque no solo es el dominio de la actitud y la lengua sino la formación pedagógica académica mirando a la luz de las teorías que existen para tratar y tener resultados como uno espera porque muchas veces mal tratado el problema intercultural recibes más el rechazo como por ejemplo en la una comunidad del Perú se publicó hace poco un periódico y hace algunos años hay pueblos de la Amazonía que se habían reunido un pueblo por ahí se habían reunido para decidir que no les enseñen en su lengua materna en su cultura argumentaban de que no tenían mayores posibilidades de desarrollo y creo que esa todavía la sienten muchos como sintieron mis antepasados los antepasados de muchos peruanos que nos prohibían a nosotros hablar en quechua nos decía hijo no hables como yo la gente te va a odiar no te va a querer ese no es bueno hijo así nos decía hoy ha cambiado mucho eso hoy todo el mundo saca pecho y habla su quechua bromea en quechua se enamora en quechua da discurso en quechua anima una ceremonia en quechua pero todavía a pesar de eso hay pueblos que todavía piensan que estudiando su propia lengua manteniendo su propia usanza están condenados a ser tratados como ha sido hasta ahora ahí falta mucho la labor del docente de la educación y las autoridades para decir que tu cultura también es igual que la griega es que igual la mitología griega es la romana o la alemana solo que hay que darle valor hay que descubrir por qué quién construyó esto quién creó esto tu cerebro no es una caja vacía tiene miles de años de formación con el cerebro del blanco del bigotudo o de aquel que lleva lo que sea entonces yo creo que eso falta mucho y mucho y creo que eso lo reitero también en manos de los docentes no solo del maestro bilingüe sino de todos nosotros y creo que para eso falta de alguna manera que los maestros en las universidades aparte de fortalecer su formación académica que es muy débil ahora también desarrolle algo de antropología porque se va a ir al pueblo a la comunidad a hablar hacer algo así como cantinflas el padrecito que hacer papel de cura o de campesino a donde llega no para lucir sin que la autoridad del pueblo le den comida gratis o casa gratis porque solo así va a entender mejor y explicar mejor porque una cosa es sentir y otra cosa es ver de lejos entonces yo creo que eso está en manos también de los docentes y Cantillo para nosotros fue un gran maestro en la década del 70 hacia atrás con ese padrecito el profe por ejemplo aquí en el Perú se habla mucho de eso no todos pero sí algunos reconocemos fíjense que aquí tenemos todavía el problema de que cuando un maestro se jubila y deja horas de historia pues una parte va bueno todo lo recoge la SEP pero una parte va a los maestros que ya están en servicio y otra parte va a los que van a concursar en el examen y de estos dos se dividen los que son universitarios y los que son normalistas y de estos normalistas son los que vienen de instituciones públicas y privadas pero en conocimiento el universitario tiene ventaja tiene doctorado en historia maestría y en cambio el normalista tiene muchas herramientas pedagógicas pero muchas veces adolece de la formación pues en contenido histórico y el problema es que cuando el universitario gana las horas y va al aula pues no sabe no sabe no tiene la didáctica o no ha sido bien aprendida y este mundo como que está hecho así Catarino en el Perú las instituciones educativas por medio propio hay que felicitarlo a todos se han llenado de doctores y magíster hoy hay más que nunca cantidad de doctores en el Perú en educación en todas las áreas pero el nivel de aprendizaje ha decaído ¿cómo explicar eso? lo que tú dices ahí llena mucha información sin la práctica si le empezaba comentó ahorita un caso espero que la compañera no lo mide pero es ¿cómo se lo digo? es una compañera joven muy atractiva demasiado tiene toda la formación del mundo ganó los exámenes le dieron horas pero su actitud es totalmente conductista y yo tengo casi un año queriendo decirle pues que primero pienso yo que es lo humano atender al muchachito lo emocional y luego lo con el conocimiento pues ¿cómo le enseñas a un niño algo de historia por ejemplo si tiene hambre si le duele el estómago si secuestraron a su papá aquí tenemos violencia tenemos narcotráfico más de 40 días de violencia enfrentamientos entonces hay hijos que son hijos de sicarios muchachitos alumnos que son hijos de sicarios incluso alguno de ellos a lo mejor hasta es sicario entonces viene uno a hablarle sobre Egipto y el niño trae otro o sea trae hambre claro si yo creo que aquí un educador peruano dijo hace tiempo el magisterio peruano está desconectado de la juventud y creo que es una gran verdad estos jóvenes están viviendo una historia tan fugaz tan rápido de grandes cambios que los mayores asimilamos poco pero ellos sí rápido entonces creo yo un gran problema en estos momentos es que no hemos logrado conectarnos meternos como dice el señor al espíritu del estudiante a meterse en su corazón en su cabeza para que a partir de eso podamos trabajar nos es bien difícil muchos dicen no yo ya tengo ya me faltan dos años para jubilarme yo para qué voy a cambiar el magisterio peruano como en otras partes ya conformamos a seres mayores de edad y nos es muy difícil cambiar y enchufarnos con los nietos sí podemos pero no con los estudiantes porque sería interesante que el maestro que así como juegue el abuelo con el nieto juegue con los estudiantes pero metiéndose a su mundo no sé esa partecita no muy bien capitalizada pero pues una buena estrategia el maestro como abuelo la estrategia del abuelo meterse jugar con el niño no sé yo creo que eso nos falta y nos es además no solo falta sino que es muy difícil pero yo creo que conectándonos un poco con ellos podemos entender mejor lo que quieren hacer lo que ellos quieren hacer porque tú sabes Catarino hoy no sabemos ni para qué educamos nadie sabe qué será ese chico de aquí en 10 años tu alumno ahora tiene 15 años pero él no sabe no sabemos qué carrera abrazará qué será qué le gustará qué carreras habrán desaparecido qué carreras aparecerán quiénes se hacen en el mundo o sea no sabemos hay que educarle para la incertidumbre para la vida como tú lo has dicho y no llenarlo de materias fijas eso no tiene sentido de que se memorice el contenido ya no tiene sentido eso aunque muchos padres del Perú piden todavía eso que a la casa el hijo vuelva con un cuaderno rellenado de mucha información aprendidas de memoria yo creo que eso no tiene sentido pero tampoco los padres nos van a entender muchísimas gracias maestra algo más que guste aportar no nada más sin a ti Catarino explicarte bueno te he dejado ahí el enlace pues compartir la humilde publicación yo empecé a mí nunca me enseñaron a escribir yo tuve estudié en una universidad que no tenían los maestros que debían enseñarme aprendí lo poco con grandes dificultades en biblioteca virtual solo viendo algunos que otros maestros explico con los trabajos la evolución de mi pensamiento de cómo voy cambiando de cómo voy intentando escribir cada vez mejor no son de los mejores pero escribo algo porque creo que es la mejor forma de sentirme feliz no sé si a la gente le gusta lo que hago pero yo me siento feliz y con esta entrevista a Catarino yo me siento feliz tanto trabajo todos los días estoy estresado pero este diálogo me ha permitido votar mucho de eso decir cosas impensadas no tenía previsto estas preguntas que me has hecho porque estoy un poco desligado de muchas cosas trabajos estresantes donde estoy ahora bueno pero agradecerte nuevamente Catarino y puedes compartir la biblioteca para la crítica por supuesto muchísimas gracias maestro y pues que bueno que nos dedicamos a algo que nos hace feliz y pues para enseñar a que otros amen pues hay que hacerlo amando muchísimas gracias maestro hasta luego y un abrazo desde aquí de Culiacán muchísimas gracias a ti Catarino muchísimas gracias gracias Catarino gracias amigo nos vemos en otra entrevista gusto saludarlos hasta luego gracias